Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y estamos otro día aquí en nuestra cita para nuestra lectura de hoy. Quédate en silencio y piensa en esa pregunta que necesitas una respuesta o un poquito de luz. Bueno, vamos a ver acontecimientos más próximos. Bueno, iniciamos con el seis de oros. Tenemos el tres de copas y tenemos el cuatro de copas. Bueno, aquí tenemos una energía de un poquito de, ¿cómo te diría yo?, de recibir. Vas a recibir algo de dinero o bien porque puntualmente tú necesitas hacer un pago que no contabas con ello y que te llega así de forma imprevista. Y bueno, pues va a haber una persona que posiblemente te preste ese dinero. También algunos puede que hayáis pedido algún préstamo, un adelanto de sueldo o algo y os conceden ese préstamo, el aumento de sueldo os lo dan. Por lo tanto, tú vas a recibir un dinero. El tres de copas nos está hablando de algún tipo de celebración. Una celebración que a ti te hace ilusión, que tú estás ilusionado, ilusionada con ese evento, con esa fiesta, porque puede que tú seas parte de los preparativos de ese evento, que a ti te hayan encargado que tienes que preparar ciertas cosas y tú quieres que todos los detalles estén perfectos, que estén bien y así va a ser. Y entonces estás en estos momentos como muy ilusionado, muy ilusionada preparando esa fiesta. Puede ser una fiesta de cumpleaños, puede ser un matrimonio que, bueno, pues que tú tengas que encargarte de alguna de esas cosas, de algunos preparativos y la verdad es que tú te encuentras muy a gusto haciendo ese tipo de preparativos. Algunos estáis en un momento como esperando novedades, esperando un poco romper la monotonía, ¿no? Porque esta carta del cuatro de copas nos habla de un poquito de aburrimiento o un poquito de insatisfacción. Puede que tengas un grupo de gente, de amigos, que ya no te aportan mucho, que como que esa gente te está llegando a aburrir y buscas, pues, bueno, nuevas amistades, porque este tres de copas también nos habla de hacer nuevas amistades, que vas a conocer nuevas personas. Puede que también conozcan nuevos compañeros de trabajo, algunas personas que inicien un nuevo trabajo, pues ahí están en un entorno nuevo de conocer personas nuevas. Por lo tanto, tú quieres novedades, personas nuevas a tu alrededor. Así que seguro que va a ser así, es como que quieres hacer un poco esa renovación en tu vida. Bueno, vamos a continuar. A ver, a ver, a ver. Tenemos el dos de copas. El diez de copas. Y tenemos el nueve de oros. Bueno, las copas siempre nos están hablando de emociones, de sentimientos. Y aquí este dos de copas nos habla de una nueva relación que llega a tu vida, que vas a comenzar. O posiblemente ya estés en una relación. Si estáis en una relación, pues aquí nos están hablando de que es una relación muy buena, una relación con muchísimo amor. Mucho amor por parte de los dos. Es más, incluso en esta relación, en los que estáis ya en una relación de pareja, esta relación se va a consolidar. Va a ser una relación duradera. Y aquí, este diez de copas nos habla de crear una familia. Y también nos habla de un posible matrimonio. Y las personas que ahora mismo tenéis una relación, pero no estáis en convivencia, nos habla del inicio de una convivencia. Y lo mismo también os digo. Las personas que vais a conocer a una nueva persona, va a ser igualmente, exactamente, un amor duradero. Una relación de pareja duradera, donde va a haber un matrimonio. Con el paso del tiempo va a haber un matrimonio. Para los que estáis en una relación, puede que en diez meses haya matrimonio. En este espacio de tiempo de diez meses haya un matrimonio, un casamiento. Y para las personas que vais a conocer ahora a esa nueva relación, esa nueva persona, pues también habrá un matrimonio. A lo mejor no tan próximo en diez meses, pero sí que con el tiempo esta relación se consolida. Y ahí hay matrimonios. Vamos, se crea una familia. Ahí se va a crear una familia. Este diez de oro nos habla de dinero a tu tiplén. De que vas a conseguir verte en la prosperidad, en la abundancia. Que vas a tener esa seguridad que da el tener dinero. Va a ser una vida en plenitud. Puede que inviertas dinero en comprar una casa, en algo que te va a reportar también bastante beneficios. Porque vas a saber utilizar el dinero que te llega, el dinero que vas a tener. Lo vas a saber utilizar inteligentemente. Lo vas a saber invertir. Que ese dinero se va a multiplicar. Por lo tanto, tenemos aquí una energía de abundancia y una energía de amor. Que ya cuando se juntan estas dos energías es la bomba. Porque vosotros no sé si habéis observado que en el principio, cuando hay un enamoramiento, cuando hay una buena relación, parece que todo funciona bien. Cuando hay amor, funciona el dinero, funciona el trabajo, no falta de nada. Pero cuando empieza a haber problemas en una pareja, problemas de amor, que no hay amor, deja de funcionar todo. Es que tampoco fluye el dinero. Hay problemas también en el trabajo. Es importantísimo el amor. El amor es la fuerza, la energía que mueve el mundo. No lo olvidéis. Hacerlo todo con amor. Y eso siempre os lo repito en muchos vídeos. Porque siempre digo las mismas cosas, pero es que es la verdad. Entonces, pues siempre se dice lo mismo. Hacer todo con amor. Y veréis la transformación que hay en vuestra vida. Trabajar con amor. Tratar a todos los que tenéis alrededor con muchísimo amor. Aunque sean personas que no las conocéis de nada. Hablarlas con amor, con cariño, con ternura, con dulzura. Hacer todo desde el amor. Aunque sea cocinar. Cocina con amor. El guiso es espléndido. Ya te lo aseguro. Y cuando actuamos desde el amor, las demás energías unas llaman a las otras. Ay, yo antes, yo contaba una cosa muy bonita. Pero es que ya como hace mucho tiempo que no la cuento, se me ha olvidado. Eran tres ancianos que llaman a una puerta. Me parece que era el amor, el dinero y la salud o algo así. Y llaman y los tres eran tres ancianos. Y pregunta que si están. Lo abre una niña y dice que sus papás no están. Y dice, vale, pues luego venimos. Y llegó la madre y ellos llamaron. Y decían, no, no, todavía no, no, mi marido no está. Pero quédese uno de ustedes. Y dice, no, no. Y se van los tres. Y ya está el marido y todos llegan. Y dice, ¿podemos pasar? Dice, bueno, pues uno dice, no. Dice, pues es que uno es el amor, otro es el dinero y otro es la salud. Y entonces, uno, tenían que elegir, ¿no? Y no sé, y la hija dijo, no, no, papá, elige el amor, elige el amor. Porque la madre quería elegir la salud, el padre el dinero. Y al final, el amor, decías que con el amor vamos los tres juntos. O sea, con el amor vamos los tres, viene la salud, conmigo viene la salud y viene el dinero. Y si hubieran elegido la salud, pues era solo la salud. Era algo así, no sé, es que ya no me acuerdo. Pero creo que era así que con el amor iban los demás juntos detrás del amor. Bueno, vamos a continuar. Tenemos un cinco de bastos. Tenemos el rey de espadas. Y tenemos el diez de oros. Puede que seas una persona muy analítica con todas las cosas, que analizas todo, que te gusta tenerlo todo bajo control. No te gustan los imprevistos. Y eso a veces es un poco complicado. A ver, estás ahora mismo, puede que estés en un momento de tu vida donde las cosas que quieres conseguir las estás consiguiendo con esfuerzo y con mucha lucha. Porque este cinco de bastos a mí me está diciendo que es un momento en que tú tienes que luchar con la competencia. Puede que tengas un negocio y tengas una competencia muy fuerte. Y tienes que sobresalir de esa competencia. Tienes que idear algo que tú te diferencies del resto de los demás. Y entonces ya tú no vas a tener miedo ni tienes que luchar con la competencia. Siempre y cuando tú tengas algo que te diferencie del resto de los demás. Piensa un poco a ver tú qué puedes hacer para diferenciarte del resto. A veces es tan simple como una buena atención, una buena dedicación al cliente. Si tienes un negocio de atención al público, como puede ser un bar, un restaurante, tú te puedes diferenciar de los demás con esa atención exquisita hacia el cliente y diferente a la que dé tu competencia. Pero si estás también queriendo acceder a una empresa porque hay una vacante y se presentan 100 personas, esto sí que te va a tocar pelearlo, lucharlo. Porque igual que estás tú preparado, también están preparadas las demás personas. También tienen sus estudios, su preparación, su experiencia. Por lo tanto, también tienes que mirar en qué te diferencias del resto para cuando vas a hacer una entrevista. Porque al final, en esa entrevista, tú te tienes que vender. Entonces piensa cómo te puedes vender en esa entrevista para diferenciarte del resto de personas que también quieren acceder a ese puesto de trabajo. Por lo tanto, esta carta del rey de espadas nos dice que tú lo que hagas, que lo hagas con autoridad, con firmeza, sabiendo lo que haces y sabiendo lo que dices. Y sí que es verdad que eres una persona que le gusta tenerlo todo bajo control, que no le gusta que surja nada de imprevisto, pues aprovecha esta cualidad que puedas tener a tu favor para sacar ventaja con el resto de las personas que están yendo a la par tuya a conseguir lo mismo que tú quieres conseguir. Pero vamos, que aquí este 10 de oro nos lo está diciendo claramente. que tú vas a tener éxito en tu terreno profesional. Que tú vas a generar muchos beneficios. Puede que tengas un negocio y te estés especializando en una parte de tu negocio, de lo que ofreces en ese negocio, y eso te va a generar muchísimos beneficios. Y además, esta carta nos habla de conseguir bienes materiales, como que haces algún tipo de inversión comprando un local o comprando un terreno, comprando cosas. Tú vas a aumentar tu patrimonio haciendo inversiones de comprar cosas. A lo mejor empiezas por una cosa que no es mucha la inversión, que cuesta poco, pero esa te hace tener beneficios y puedes ir a comprar otra de más precio. Y un poco así. Así es como mucha gente escala y empieza a tener su patrimonio. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver, siguientes cartas, qué es lo que está por venir. Tenemos la reina de oros. Tenemos el rey de bastos. Y tenemos la carta de la fuerza. Tú vas a tener mucho empuje, mucho empuje. De aquí para adelante vas a tener como muchas ganas, como muchas fuerzas de comerte el mundo. ¿Por qué? Porque también tú vas a ver resultados. La verdad es que cuando empezamos a ver resultados es como que nos animamos, se nos da como un chute de energía, nos venimos arriba. Cuando vemos que las cosas empiezan a rodar, empiezan a moverse, empiezan a funcionar, eso nos da muchísima fuerza. Entonces, tú vas a... De aquí para adelante vas a tener, como te digo, como mucho poder para... Y muchas ganas de hacer cosas diferentes. Pero es que las vas a hacer. Puede que ahora estés en el momento y en el sitio apropiado para hacer todos estos cambios en tu vida y todas estas cosas, porque todo tiene un momento. Entonces, esta carta también de la reina de oros nos está diciendo que has sido una persona como muy trabajadora, muy responsable, muy paciente. Y ahora, de alguna forma, tú estás teniendo tus resultados, tus logros y te van a ir llegando. Y además, que también esta carta nos habla de que tú vas a saber muy bien organizar un patrimonio. Que vas a ser muy hábil y muy inteligente con tu dinero, con tus finanzas. Y te va a rendir bastante el dinero que ganas. Prácticamente lo vas a multiplicar, porque vas a ser como muy inteligente para hacer que esa energía del dinero se multiplique contigo. Así que es que la energía de los oros es una energía... La del dinero es una energía de mucha vibración. Bueno, a ver, aquí este rey de bastos nos está diciendo que posiblemente tú alcances lo que tienes pensado, lo que tienes previsto en tu mente, porque aquí son objetivos que se van a dar, objetivos que se van a cumplir. También este rey de bastos posiblemente sea una persona que tú estés conociendo ahora, que tú hayas contactado con esta persona. Una persona de signo fuego, como puede ser Aries, Leo, Sagitario, pero también te digo una cosa. Esta persona es casada. Todavía no ha dado por finalizada su relación o su anterior relación. Puede que ya esté terminada la relación, pero sigue estando todavía casada. No hay un divorcio, no hay una separación. Eso es lo que me están transmitiendo estas cartas, la figura de esta carta. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ver acontecimientos. Tienes el tres de oros. Tienes el as de copas. Y tienes también la carta del carro. Aquí lo primero que nos están diciendo estas cartas es que hay una colaboración por parte de varias personas para un nuevo proyecto, un nuevo negocio. Un nuevo negocio que además va a ser muy exitoso y de ganar muchísimo dinero. Porque este tres de oros es lo nuevo que se está construyendo, lo nuevo que tú estás creando, esa nueva idea que vas a poner en marcha. Y la vas a poner en marcha con otras personas. No la pones en marcha tú solo. Es ahora poner los pilares de ese futuro negocio, futuro proyecto que además va a ser muy exitoso y con el tiempo será algo que se expanda a otras partes. Será un modelo de negocio que se ponga en otros sitios, no solamente en un lugar. También nos está hablando de cambios, de cambio de casa, de mudanza, de mucho movimiento, de ir para un lado, de ir para otro, de viajes, de hacer varios viajes. Pero sobre todo muchos, muchos, puede que empecéis a construiros la casa de vuestros sueños, la casa que habéis soñado siempre. Y además, también, estas cartas nos está hablando de una nueva relación que aparece por aquí. Por aquí está asomando una nueva persona en tu vida que va a provocar que ya dejes de estar solo y dejes de estar sola. Porque yo sé que a muchas personas la soledad no le gusta, sea la edad que sea, da igual. El amor, cuando llega, no tiene edad. Y va a ser una relación exitosa. Y además esto viene ya mismo. En muy pocos días tú estarás conociendo a una persona nueva que llega a tu vida. Pero además no es eso. Es que algunos, posiblemente, ya tenéis una comunicación con alguien que estáis empezando a hablar, o estáis empezando una amistad, o estáis empezando a quedar, o a conoceros. Pero esto es algo que va a surgir en los próximos días. Por lo tanto, es algo que viene con bastante rapidez, porque así nos lo está diciendo la energía de la carta del carro. Una relación exitosa, donde va a haber una comunicación fantástica y donde va a haber muchísimo amor, que es lo que importa, los sentimientos de amor, que es lo más importante, amor por parte de los dos. Y posiblemente vayáis a empezar a vivir juntos muy pronto también. Aquí es como que las cosas vienen súper deprisa. Nos están saliendo unas cartas con unas energías que son de verse las cosas muy rápido. Los avances se van a ver rapidísimo. Pero muy rápido. Caramba. Vamos a ver. Siguientes cartas. Tienes un tres de espadas. Tienes la carta de la suma sacerdotisa y tienes el cuatro de oros. Tienes que recuperarte ya de lo que te ha pasado este tiempo atrás. Esa situación que has vivido de desilusión o descontento o de traición por una persona, por un amor, por una pareja, por un hijo, por un familiar. Eso ya déjalo donde está. Es que ni debes de darle más vueltas. Cuando las cosas no se dan, es que no se dan, no se tienen que dar porque no. Y porque puede que otra cosa mejor empiece a llegar a tu vida. Puede que te enteres de algo que desconocías. Y eso te haga estar alerta a todo lo que se mueve en tu vida. Que a veces andamos como muy despistados pensando en el futuro, acordándonos del pasado y se nos olvidan las señales que nos están enviando en el momento presente. Porque aquí tus guías, tus seres de luz, te están mandando mensajes. Mensajes te están mandando, pero tú con tus distracciones, tus prisas, los ruidos que te rodean, no estás prestando atención a esas señales. Y debes de prestar atención porque te están mandando señales y mensajes que debes de estar atento. Y olvidarte sobre todo de lo que ha pasado estos meses atrás en tu vida sentimental. No sigas atormentándote por lo que podía haber sido y no fue. No fue porque no tenía que ser, porque no era para ti. Y cuando no es para ti, pues no es para ti. Ni que te quites ni que te pongas. El cuatro de oro nos está hablando de poderío económico. Te vas a ver rodeado, rodeada de dinero. Algo que no esperas te va a llegar. Posiblemente también sea por algún negocio. Pero aquí te llega el poderío económico. Esa es la palabra. Y también poderío profesional. Porque muchos vais a tener un puesto muy destacado desde el cual vais a ejercer poder sobre otras personas. Porque vais a tener poder de decisión en esa empresa. En una palabra, poder. Te vas a ver con poder. Para hacer muchas cosas importantes. Así que creo que esta lectura ha sido una lectura muy positiva. Y vamos a quedarnos con las cosas que nos puedan ayudar o que nos puedan servir. Porque lógicamente esto es una lectura general. Quiero recordarlo porque algunos parece ser que lo tomáis como una, que estoy haciendo una lectura privada. Es una lectura general. Coja lo que te haya podido, lo que te pueda ayudar. Lo que te vaya a dar un poco de luz y claridad a tu vida, a esa pregunta que tú tenías, esa duda. Coge lo que te pueda ayudar. De acuerdo. Y no te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. Gracias por apoyarme en el canal, por vuestros comentarios y os deseo un día lleno de bendiciones.